Hola amigos, soy Blanca Murcia y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa chuleta de lomo de cerdo apanada de mi rica cocina. Primero que todo adobamos 300 gramos de lomo de cerdo en un bol, con dos dientes de ajo finamente picado, sal al gusto, pimienta molida y 30 ml de cerveza Club Colombia Dorada o la que ustedes consideren. Cogemos la chuleta de lomo de cerdo, la untamos en harina de trigo por ambos lados, luego la untamos en huevo batido y después la untamos muy bien en miga de pan por ambos lados. Luego colocamos un sartén de teflón en el fogón a fuego medio y colocamos un poco de aceite de oliva. Después colocamos la chuleta en el aceite caliente por un tiempo de 4 minutos y luego la volteamos que dore por el otro lado. Debemos tener en cuenta que la chuleta debe ser delgada para que nos quede crocantica. Como ya estuvo la chuleta de cerdo apanada, la escurrimos y la sacamos del sartén, la podemos colocar en una toalla de cocina. Y así es como me quedó esta exquisita chuleta de lomo de cerdo apanada de mi rica cocina. Háganla en su casa, es fácil de preparar y con pocos ingredientes. En honor a mi querida Colombia y en especial a mi linda gente del Valle del Cauca, de donde es originaria esta receta. Queridos amigos, muchas gracias por haber visto mi video y de manera muy especial les agradezco por favor me colaboren en su valioso estímulo de suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram, TikTok, Quai y demás redes sociales. Esto redundará cada día con creces, motivándome en mi superación personal para crear las mejores recetas exquisitas y balanceadas de mi rica cocina. Cordialmente les reitero un saludo y un abrazo especial. Nos vemos en el próximo video.